El uso obligatorio de cubrebocas. En Puebla, efectivamente, el uso de cubrebocas es obligatorio, pero no hay sanción para quien no lo haga. Y una ley o un reglamento que no tiene sanción es letra muerta. Entonces, nosotros nos obligamos, ante las autoridades, en colaboración con ellos, a no atender a ningún cliente en nuestros negocios que no corte correctamente el cubrebocas. Nos negaremos la atención, por el bien de todos.